El gobernador del estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval, encabezó la conmemoración del 1º de mayo, Día del Trabajo, en el que frente a trabajadores y líderes sindicales, se comprometió a mejorar sus condiciones y sus salarios y a dar resultados el próximo 1º de mayo. Dijo que después de casi dos décadas, nuevamente sindicatos y gobierno están unidos. Ustedes han dejado un voto de confianza, pero sabemos también que en la democracia actual la confianza se da y se quita, que el voto de un día en una elección puede cambiar si con nuestro trabajo, si con nuestros resultados, no están satisfechos los trabajadores de Jalisco. El líder de la CTM, Rafael Llerena, en su participación calificó a la conmemoración como un acto de unidad. Para Milenio Noticias, Montserrat Mauleón Li.